Hola cinefilos, este es un momento emocionante para el mundo del entretenimiento, con una variedad de estrenos y películas próximas que no querrás perderte. Desde historias conmovedoras hasta aventuras llenas de acción, aquí te presentamos lo mejor que viene, el juego del calamar 2. En Netflix, la angustia y la intriga regresan con la segunda temporada de este fenómeno global. Prepárate para más juegos mortales y dilemas morales que pondrán a prueba la resistencia y la astucia de los concursantes. ¿Estás listo para entrar de nuevo en la arena? Trapecium, en cine, sigue a Yuasuma, una estudiante que soña con ser idol y establece cuatro reglas, sin redes sociales, sin novio, sin destacar y rodeada de chicas hermosas. Basada en la novela de Kazumi Takayama y animada por Clover Works, esta película celebra la amistad y los retos de perseguir nuestros sueños, no te la pierdas. Atentado en Madrid, en cine, es una conmovedora historia basada en hechos reales que narra el impacto y la resiliencia tras un trágico evento. Este relato profundo te llevará a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la lucha por la justicia, una experiencia cinematográfica que dejará huella. Moana 2 en cines, la valiente navegante regresa en una nueva aventura que promete magia y emoción. Únete a Moana mientras explora nuevas tierras y enfrenta desafíos inesperados. La música y el espíritu de la aventura son más grandes que nunca, no puedes faltar a esta emocionante secuela. Y seguimos con los estrenos de películas y series ya disponibles, como Agua para Chocolate de HBO. Adéntrate en esta adaptación de la aclamada novela que entrelaza el amor y la gastronomía. Con una narrativa cautivadora, la historia te transportará a un mundo donde los sabores tienen un poder mágico. Una experiencia que deleitará tanto a los amantes de la cocina como a los románticos. Libre en Prime Video, una historia inspirada sobre la lucha por la libertad y la superación personal, acompaña a los protagonistas en su viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Esta película te motivará a seguir tus sueños y a no rendirte nunca. Barbie Misterios en Netflix, la icónica muñeca se enfrenta a un nuevo enigma en esta entretenida película llena de sorpresas y risas. Con un toque de misterio y mucho estilo, Barbie nos muestra que la amistad y la valentía son la clave para resolver cualquier situación, no te lo pierdas. La música de John Williams, Disney Plus, celebra la genialidad del compositor que ha dado vida a algunas de las películas más memorables de todos los tiempos. Un homenaje a sus obras maestras que te hará revivir momentos mágicos del cine. Perfecta para los amantes de la música y el séptimo arte. Así que ya sea busques emociones intensas, risas o historias conmovedoras, hay algo para todos en esta lista. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de estas increíbles producciones. Para el salmantino y la neta del bajío, Humberto León.